Whatsapp es una aplicación que cuenta con la funcionalidad de enviar y recibir mensajes de audio además de videollamadas y llamadas gratuitas a través de la red por lo que ha destacado por su funcionalidad entre los internautas sin embargo no todos conocen las herramientas que esta app ofrece este es el caso de whatsapp copy una opción de configuración de la app que muchas personas han empezado a buscar cómo utilizarla en internet volviendo el tema viral a pesar de que esta función ya se encontraba disponible desde varias versiones anteriores de whatsapp ha tomado un segundo aire y muchos usuarios de la app han comenzado a utilizarla nuevamente para poder acceder a esta herramienta solamente debes ingresar a whatsapp dirígete a ajustes o configuración una vez dentro en la parte final del listado verás la opción invitar a tus amigos al dar clic en ella podrás compartir tu chat con los contactos que quieras en caso que desees compartir el enlace solamente debes pulsar sobre whatsapp copy el botón verde con un signo parecido al menor que acompañado del texto compartir enlace y así tendrás a todos tus amigos y conocidos entre tus contactos de esta aplicación para poder platicar y compartir los mensajes que necesites